¿Qué fue el primero sugerido? Mire, la defensa lo que puede manifestar es que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario se han comportado excelentemente, con arreglo a ley, le han brindado las facilidades que el caso lo amerita, las atenciones médicas que así lo han considerado necesario, y en ese sentido nosotros expresamos nuestro agradecimiento hacia ese comportamiento digno que han tenido las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Lo que había trascendido es que el señor Quimper Abrecio ha llevado a un hospital y no a un penal. ¿Qué noticia tiene usted? Eso no es cierto, señor. El señor ha sido trasladado al penal de Guaral. ¿De Guaral? Así es. Está en camino hacia allá, señor. ¿Ustedes van a continuar tal vez sus reclamos en ese sentido? Pues para ustedes no ofrecía las instalaciones necesarias. No, nosotros lo que queríamos es que se cautele su salud, y las autoridades del Instituto Penitenciario lo están haciendo de una forma coherente, normal, en consecuencia no vamos a presentar ningún reclamo ni tendríamos por qué hacerlo. Estamos conformes, estamos de acuerdo, se ha actuado con arreglo a ley, y eso es lo que exigimos, pedimos, y ahora estamos agradecidos. ¿Y ahora cómo van a ser con la salud del señor Quimper, en vista que el guaral queda un poco lejito? Vamos a tomar las previsiones del caso y haremos uso de los mecanismos que la ley franquea para ello. ¿Van a apelar entonces esta decisión del INPE? No, no vamos a apelar, simplemente vamos a actuar conforme lo establece nuestro ordenamiento procesal.